Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, hoy os traigo este look bastante potente, ahumado en verde, verdes y negros y bueno pues nada, espero que os guste, os queréis saberlo al final del vídeo dejaré fotos pues porque, bueno, ya sabéis lo que dije en el último vídeo, que tengo últimamente problemas con la luz, porque o hay mucha luz o hay poca luz, y los colores no se aprecian del todo bien, entonces para que no os asustéis, por si me veis ahora que feo, que es eso pues al final del vídeo dejo fotos pues bueno, si os gusta la imagen y el color, pues si queréis pues practicáis el look y ya veis, las uñas y todo a conjunto yo es que me lo, vamos, o sea más no puede ser, lo único, bueno, esto que me lo he puesto aquí porque me apetecía, pero ya está muchos besos para todas y os dejo con el look chao, vale chicas, pues empezamos el look, como siempre con una prebase para sombras yo de siempre, el Paint Pot Painterly de MAC, y con la misma yema del dedo lo aplicamos por toda la almendra de nuestro ojo y debajo del arco de la ceja, porque ahí también vamos a aplicar sombra y en la línea inferior vale, una vez tenemos esto vamos a pasar a aplicar un Jumbo de NYX ya sabéis que son súper conocidos seguro que tenéis alguno en casa y si no es de esta marca, pues será de otra y este es de NYX pues el Black Bean y es el negro y vamos a hacernos una línea no hace falta que quede perfecta porque luego la vamos a difuminar simplemente es para crear pues la oscuridad que queremos en este look que es bastante oscurete y hacemos una línea a ras de pestañas y eso es así vale y ahora con un pincel sintético esto no lo voy a hacer con el dedo sino con la mano vamos a ir difuminándola de manera que cubramos la almendra del ojo sin llegar al hueso vale una vez tenemos esto ya veis que el Jumbo incluso en esta zona de aquí la he subido un poquito más porque ahí es donde vamos a aplicar luego sombra negra ahora con un pincel pues así gruesito este es de D-Plus voy a aplicar esta sombra es bastante intensa es un verde muy bonito es de Kiko el número 113 y pues nada pues cogemos el producto y vamos a tapar pues donde hemos aplicado el Jumbo vamos a tapar todo si aplicamos a toques lo que hacemos es que como el Jumbo es un producto cremoso el polvo de la sombra se va a pegar mucho mejor vale tenemos la sombra ahora difuminamos todo el corte incluyendo la zona esta negra del Jumbo y difuminamos todo podemos subir incluso la sombra suya para arriba vale ahora con un pincel como este vamos a coger sombra negra yo voy a usar esta de una paleta que compré hace tiempo de Douglas y voy a coger la sombra negra que sea mate a no ser que queráis que tenga brillo pero bueno la sombra verde como ya tiene brillo pues vamos a dejarla entonces la negra mejor mate para no crear tampoco mucho mucho brillo entonces nada aplicamos en el extremo primero empiezo de esta manera toquecitos para que se adhiera mejor el producto como os digo siempre vuelvo a coger producto y ahora ya es aplicar en el hueso vale que hago cuando tenemos sombra negra y aplicada pues volvemos a difuminar bueno lo que hago siempre ya sabéis el truquín este y ahora por el otro lado difumino yo lo que hago ahora últimamente es cogerme así la ceja y difuminar de esta manera a circulitos así vamos ya subiendo la sombra y vuelvo a coger sombra negra hacemos esto un par de veces y en serio estoy como yo he hecho esto unas cuantas veces para que os quede la intensidad negra que vosotros busquéis cogemos un pincel gruesito y cogemos una sombra para iluminar el alcohol de la ceja y os aconsejaría que para este look cogeréis una que sea parecida a vuestro tono de piel o sea un tono carme entonces bueno pues cogemos y la aplicamos debajo del arco de la ceja vale como vemos que el negro o sea el verde se nos ha perdido un poco voy a coger ahora otra sombra verde esta es de Hinn la número 257 Lagoon de la colección de Hinn Art está aquí y nada cogemos producto tampoco demasiado porque simplemente para darle el brillo al centro y aplicamos encima simplemente la bolita eso es y ahora con un pincel de difuminar este es de Sigma difuminamos todo junto eso es ahora vamos a pasar al delineado de la línea superior voy a coger esta en gel de Bobbi Brown con un pincel biselado sintético este es de un delineado sencillo vale un delineado ya veis que muy sencillo y ahora con un pincel goli cogemos un poquito de sombra negra y vamos a aplicarla encima del delineado vale con un delineador negro este es de MAC el tono feline negro delineamos la línea inferior y la waterline vale yo la suelo hacer hasta ahí y ahora lo que hago es con el mismo pincel biselado que he utilizado antes voy a difuminar la línea para que si han quedado huecos en blanco pues se cubran vale y delineamos la waterline vale ahora voy a coger un pincelín chiquitito como este y voy a coger la sombra del comienzo de Kiko cojo un poquitín y marcamos el lagrimal vale chicas ya tenemos los ojos ya veis que muy cargaditos un look bastante fiestero de noche y ahora lo que voy a hacer es pasar a unos polos bronceadores estos son los de MAC tono golden los bronzing powder y con una brochita viseradita voy a coger y me voy a poner a modo el colorete depósito el producto para que se quede más fijo y ahora ya podemos difuminar vale y ahora voy a coger este colorete un poco coral no sé es precioso de verdad es el 103 de Kiko que cuando venís a la tienda vamos cuando preguntáis por un colorete os llevo directamente a ese o sea yo lo siento pero es que es mi favorito y os tengo que llevar ahí porque es que es precioso vale cogemos un poquitín y simplemente en la manzana otro poquitín y de otro lado ya tengo el colorete tengo todo podríamos incluso echar un poquitín de iluminador pero igual es demasiado cargado pero bueno voy a hacerlo para que pues bueno pues crear ideas este es de MAC los lustre draps en el tono pink rebel yo me los compré hace mucho tiempo pero creo que los han vuelto a relanzar no sé si con el mismo pacaín pero bueno vale pues el bot es así y es textura líquido gel un poco raro y como me da miedo siempre aplicarme directamente y aparte que no se debería cojo un poquitín me lo echo la mano nada una gotita de nada y con la misma yema del dedo chicas cogemos un poquitín de toquecitos descargamos y le aplico de esta manera en el hueso encima del pómulo ya sabéis y la subo un poquitín la verdad que queda muy bonito cogemos el restante y al otro lado nada es muy sutil tampoco quiero echar demasiado simplemente pues eso para daros ideas de cómo podéis completar el look que estoy haciendo hoy que espero que os esté gustando no sé muchas me habéis pedido que hiciera un look ahumado oscuro de fiesta y bueno creo que no sé a mi me está gustando de otras maneras como siempre os digo dejaré fotos al final porque bueno o tengo mucha luz o tengo muy poca entonces se me ve ahora me estoy viendo demasiado blanca como os digo siempre y eso vale ahora para los labios podríamos dejarlos simplemente con un brillo de labios transparente un bálsamo de labios simplemente para tratarlos a la vez que tienen un poquito de brillo o sea para darles un poco de jugo o sea sensación de que están golosos golosos no golosos y o el labial hue que es el nude de MAC entre tantos otros que tendrá pero yo esta vez me voy a decantar por el tono Fabi también de MAC que es no llega a ser del todo nude pero bueno le da un aspecto diferente incluso podemos usar el número 92 de Kiko que es muy bonito y para este look quedaría muy bien ok vale chicas pues esta es este es mi look de fiesta para cuando queráis ya veis con el mismo pelo rizado así un poco albrotado queda bastante sexy por qué no decirlo así que nada a continuación os dejo las fotos ya sabéis que cuando termine el vídeo podéis comentarme lo que queráis si tenéis alguna pregunta que hacerme también o sea cualquier cosa deseos por comentarios si no queréis hacerlo público pues bien por privado y recordaros a todas que en el último vídeo que he hecho de look de feria por cierto muchísimas gracias por todo el cariño que me habéis dado porque ya sabéis que tenía mucho miedo de subir ese vídeo y he visto la respuesta por vosotras que ha sido bastante acogedora y la verdad que he hecho en cuanto empecé leer los comentarios dije buf menos mal así que gracias a todas de verdad y lo dicho me podéis dejar cualquier cosita y lo que estaba diciendo en el look de feria dejé el link para el facebook que por fin tenemos facebook en este canal chicas así que lo dejaré en la cajita de información junto con el correo electrónico y el twitter y el blog que lo tengo ya actualizado por fin así que nada chicas de verdad que muchos besos cuidaros yo estoy ya bien que he estado pues eso he estado de baja y ya tenía mono de grabar así que nada lo dicho muchos besos para todas espero que estéis bien y nos vemos en un próximo vídeo tutorial chao ¡Gracias!